¿Qué lo tienen? ¿Se acuerdan de determinado presidente del gobierno que fue a una sesión de investidura que dijo que todo lo hacía por España, que afirmaba según él que la única posibilidad de gobernabilidad ¿quién era? Él. Siempre es él. Todo lo bueno es él. ¿Cuál es el pequeño problema? Que hemos acabado descubriendo que el mismo presidente que se presentaba ahí era nada más y nada menos que el mismo presidente que tenía cerrado un pacto con EH Bildu. ¿Para qué? Para regalar Navarra. Cerrado un pacto con EH Bildu. ¿Para qué también? Porque necesitaba su abstención para la propia investidura en la que nos decía que todo lo estaba haciendo por España. ¿Qué más tenía cerrado? Un pacto con Esquerra Republicana. Ya vamos por un partido pro-etarra y ahora vamos a por un partido golpista-separatista, anticapitalista, comunista, póngale ustedes todos los istas que quieran, pero todos los que sean malos. Bueno, pues ahí está Esquerra. ¿Qué tiene con Esquerra? No solamente una alianza para sacar adelante su famosa investidura como presidente, gran presidente, que es él, el sesiente presidente, Pedro Sánchez, sino que además tiene cerrados ya 17 municipios en Cataluña. Ya, desde el 26 de mayo hasta ahora 17 municipios solo con Esquerra, otros tres con Esquerra más Junts per Cat. ¿Y de quién necesitaba más apoyos? En este caso no para la investidura, pero de Junts per Cat. El partido nada más y nada menos que de Carles Puigdemont. No solamente golpista, no solamente racista, sino además prófugo de la justicia. No ha tenido narices ni de presentarse al juicio. Bueno, pues con esta persona el Partido Socialista tiene cerrados 27 municipios más los tres conjuntamente con Partido Socialista y Esquerra. Esta es la playa de alianzas que conseguía el culmen absoluto cuando resultaba que en estos días nos enterábamos de que simultáneamente a esa sesión de investidura en la que nos decía Pedro Sánchez que todo lo hacía por España. España puede contar conmigo. Yo soy el presidente institucional que necesita España. Simultáneamente se estaba cerrando la gobernabilidad de Navarra, aquí lo ven, para que María Chivite del Partido Socialista gobierne con Guero Abay que lleva dentro a los separatistas de PNV que están tramitando un estatuto que lleva incorporado un régimen de autodeterminación vasca y además lo estaba haciendo de la mano de la abstención de H. Bildu, de los proetarras. Bueno, esta es la realidad. ¿Y qué más descubríamos? Que simultáneamente Esquerra y los podemitas estaban tramitando en el Parlamento de Cataluña, en unos momentos se lo vamos a explicar, nada más y nada menos que una determinada moción, ¿para qué? Para tumbar la monarquía, porque consideraban que la justicia de forma independiente está haciendo una represalia política en Cataluña y que por tanto había que pararla, pararla, como los dictadores, apelo, así. De pronto entramos y paramos a los jueces. Un par de capones, al juez que decide actuar conforme al código penal y se acabó la historia. Eso lo estaban reclamando a través de una moción en el Parlamento, en las mismas horas en las que el presidente, de momento en funciones, decía que él se presentaba para defender España y lo hacía de la mano de H. Bildu y lo hacía de la mano de Esquerra y lo hacía de la mano de Podemos que al final le traicionó. Vamos a empezar ya, pero díganme ustedes y la pregunta se la vamos a hacer en unos momentos, ¿cómo le podemos calificar a este presidente? Yo les doy simplemente una idea y empezamos ya. ¿Traidor quizás?